Hola a todos, bueno antes que nada quiero avisar de que estoy grabando bastante tarde y por eso bajo un poquito la voz Y bueno, que van a ver en este video De esos casos que realmente se ven extremadamente poco, de personas que se creen mucho Y bueno, la verdad, eso pasó hace poquito, son exactamente las 11.46 de la noche Está medianamente tarde, pero literalmente, o sea, a mí por lo menos me sacó muchísima risa Y este video va más que nada para mostrarle el tipo de persona que uno se puede llegar a encontrar Y para que se le caiga la cara de vergüenza, porque, o sea, lo que decía realmente, uno flipa Y bueno, no van a ver algún combater especial, no van a ver alguna explicación como tal Probablemente yo no esté merrando siquiera Pero, atentos al chat principalmente A ver, empecé ¿Cómo te atreves a decirle guadero a alguien? Llevando, Milotic, Vaporeon, una Chansey, detrás tenía un Runiclus y me parece que tenía un Pelipper, me parece Encima lleva un Aarón nivel 1 que pues es fácil lidiar con el Perón ¿Cómo te atreves a decirle guadero usando tú esto? Es que no tiene sentido ¿Cómo te atreves a decirle guadero? Gracias por ver el video. 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 Gracias.